TILIN, TILAN, TILON TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastos y con la estrella a buscar El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan al dios celestial Cantan, cantan al dios celestial TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastos y con la estrella a buscar TILIN, TILAN, TILON Es el son de las campanitas en la Navidad TILIN, TILON, TILAN A los pastos y con la estrella a buscar El mar y las estrellas adorarán Al niño que en la cuna durmiendo está Novena de Navidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Padre de infinita bondad y ternura Nos has mostrado tu amor dándonos a tu Hijo Jesús Para nuestra salvación Infinitas gracias te damos por este don tan excelso Confiados a tu gran misericordia Queremos elevar nuestra acción de gracias Por la protección y cuidado que has manifestado Al preservar nuestras vidas de frente a este virus mortal Gracias Padre Santo Porque en medio de esta pandemia Nos has invitado a confiar más en ti Y a saber valorar a las personas que a nuestro lado están Gracias Señor Dios por tu infinito poder Haz que con una fe más pura Podamos testimoniar tu amor Amén Amén Segundo día de la novena al niño Dios Nuestra intención Hoy La hacemos por los jóvenes Y le pedimos al niño de Belén Que nuestros jóvenes sean protagonistas de un nuevo mundo Creadores de un nuevo estilo de vida Como Jesús nos ha enseñado Que el Señor proteja y acompañe a nuestros jóvenes Venga a Dios Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, no es lo de ti Oh sapiencia suma del Dios soberano Que al nivel de un niño te haya rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Oh raíz sagrada de Jesús Que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Oh lumbre oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven Rey de los valles Rey de los valles Emanuel Preclaro De Israel Anelo Pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Y a la oveja arisca Y al cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven A nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ábranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven, ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven que ya María previene sus brazos No su niño vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelos algo Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. No tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven, ven. Veante mis ojos, de ti enamorado, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternava en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Con humildad y confianza has aceptado esta gran misión, siendo madre amorosa, tierna y cuidadosa de la vida del niño Jesús. Te suplicamos, Madre, que por medio de esta novena intercedas por cada una de nuestras vidas, para que por los méritos de tu Hijo amado podamos ser amparados de las acechanzas del mal y bajo tu manto maternal nos cuides y protejas de este virus y por los méritos de tu vida virginal podamos ver el final de esta pandemia. Amén. Amén. Oración a San José. Oh glorioso San José, hombre fiel, justo y trabajador, que ha sido elegido como Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos por tu obediencia y ternura en el cuidado que diste al niño Jesús. Has sido instrumento de la providencia divina en la familia de Nazaret. Te queremos dar gracias porque como Padre amado te has mostrado cercano y protector en medio de esta pandemia. Gracias por tus cuidados, tu acogida y tu valentía en medio de nuestra condición débil, sufriente y necesitada. A la sombra tuya San José y bajo tu divino auxilio, te rogamos que así como abrazaste y cuidaste la vida del divino niño, nos abraces y protejas para que también nuestra vida sea preservada de toda maldad y podamos salir victoriosos de frente a este mortal virus y cumpliendo en nuestra vida la voluntad de Dios, podamos gozar de la gloria de la vida eterna. Amén. Amén. Venimos de confianza en ti y siguiendo tu ejemplo de docilidad y obediencia. Venimos a pedirte que nos ayudes a ser humilde para cumplir la voluntad de Dios. Concédenos por los méritos de tu infancia la gracia de ser preservados de esta terrible enfermedad. Oh dulcísimo niño Jesús, nos entregamos a ti llenos de esperanza en tu poder celestial. Y confiados en las promesas de tu palabra, nos concedas el premio de la vida eterna. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Besa tu hermosura, besa tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Besa tu hermosura, besa tu hermosura, besa tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Muy queridos hermanos, terminamos la novena de este día, encomendándonos al Divino Niño, a la Santísima Virgen María y a San José, presentándole cada una de nuestras familias, rogándole que bendiga a cada uno de nuestros hogares, el que podamos rezar juntos. Dios, sin duda alguna se vuelve para nosotros una experiencia de fe, de alegría, de ilusión, de confianza y de esperanza. Gracias por acompañarnos. Dios, dispónganse para recibir la bendición y que esta bendición sea transmitida a los demás miembros de su casa. Dele la bendición a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Es más, atrévase a bendecir también a los vecinos. Bendecir significa que le vaya bien. Bendecir significa que goce de la presencia de Dios. Pues bien, eso es lo que deseamos. Que durante estos días, la presencia del Señor se experimente en el corazón. Y que esta bendición llegue a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Niño del alma Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte, niño divino Niño del alma Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte, niño divino La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Un bambuquito frente al portal, niño del alma Duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodia del niño divino La 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 la, la 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 la, la 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amorizar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz me van a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad